El pasado 10 de febrero fallecieron tres obreros mientras cavaban una zanja para instalar sistemas de agua y desagüe en la asociación Alto Cosco. Esto pertenece al distrito de San Sebastián. Explorando un poco más, nos hemos dado cuenta que también ha habido accidentes de una naturaleza similar al año 2014, por ejemplo, 2015, de la Municipalidad Pocartambo, también de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, cuando todavía era alcalde Julián Inca Roca. ¿Qué medidas de seguridad han nos mido? ¿Ha habido algunos cambios al respecto? De eso vamos a hablar con nuestro invitado esta tarde. Está con nosotros el ingeniero Carlos Alberto Benavides Palomino, el expresidente del capítulo de Industrial del Colegio de Ingenieros de Cusco. Ingeniero, buenas tardes. Cristian, agradecido por la invitación. Buenas tardes y la oportunidad de poder expresarme a la sociedad y colectividad cusqueña. Ingeniero, comentaba sobre estos antecedentes que tenemos al accidente reciente que hemos tenido este 10 de febrero, en el que lamentablemente se perdieron tres vidas humanas. ¿Hay normativas que se han vulnerado seguramente? Definitivamente. Poniendo en contexto un poco esto de la normativa, ¿no es cierto? La que rige la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es la 29783. Esta ley ha sido creada en el 2011 y reglamentada en el 2012 con el Decreto Supremo 005. Ha tenido modificatorias en el año 2014 y esa normativa, además de la violentación a través de estos accidentes, quiero poner un poquito en contexto a nivel internacional. Ese tema de seguridad, en realidad, a nivel mundial ya ha sido desarrollado y es parte de las políticas de desarrollo de otros países. Sin ir muy lejos, en Latinoamérica, también hay que reconocerlo, el Perú, además de haber aportado algunas normas y prerrogativas legales anteriormente, fíjense, recién ha puesto su ley principal, su ley madre, en el año 2011. A diferencia de otros países que ya lo tienen instaurado dentro de sus políticas, que los gobiernos que pasen simplemente adoptan la política de instaurar la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero el Perú, el país, no ha adoptado ese tipo de rapidez política y lo estamos haciendo recién. Bastante rezagados, por cierto. Sin embargo, yendo ya al tema de prospección, ¿quiénes son los encargados de velar de esa ley? A ver, hay que ser directos. La norma señala que todo organismo, público o privado, debería contar con la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Más aún, con entidades que son de gobierno. Es decir, quienes deberían de velar porque se imprima y se realiza ese tipo de gestión para cualquier obra, son por los gobiernos municipales, obviamente, están los municipios, las alcaldías, a nivel local. ¿No es cierto? Pero tú ya has redactado de forma clara. Estos hechos, que son ya repetitivos, simplemente es por una falta clara de atención a la normativa vigente. Primero, las fallas que se han previsto ahorita, que es motivo de investigación. No los trabajadores. Primero, obviamente, esto ya es a título de lo visionado en las televisoras. Les faltaba equipo al personal. Ha habido otro personal que ha venido con implementación, que ha venido después de haber ocurrido el desastre. No ha habido el estudio de suelos. Cualquier tipo de obra de saneamiento debe contemplar el estudio de suelos para ver qué tipo de profundidad se debía realizar y qué precauciones hay que tomar al respecto. ¿No es cierto? Entonces, la violentación ahorita es sobre la norma 29.783 y sus modificatorias. Y esta norma, ingeniero, seguramente también contempla sanciones a los responsables. ¿Qué sanciones tendrían los responsables de estos accidentes? Sí. Inicialmente, quienes eran responsables directos era el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Este supervisor, según norma, debería de estar presente en trabajos, en empresas u organizaciones que superen el número de 20, el total de trabajadores. No importa, hay que decirlo, no importa si los trabajadores están dentro de la organización o en proyectos como este que se realizaba en San Sebastián, en Alto Cusco, fuera de la organización. Igual sigue siendo parte de la cobertura del trabajo que realizan. Esta responsabilidad, que antes recaía sobre el supervisor, se ha ampliado por la modificatoria del 2014 y en la que señala que no solamente debería ser responsable él, sino también los jefes directos. Es decir, quienes son los encargados y responsables de esta obra, el municipio de San Sebastián. Entonces, la responsabilidad ya no es de un solo individuo, que antes era fácil señalarlo y, bueno, hasta causarlo de todo. Ahora es una responsabilidad integral. Entonces, seguramente las sanciones hay de todo tipo. Hay que decirlo, hay sanción penal inclusive cuando hay casos de fallecimiento. Pero, bueno, al margen de esas sanciones, que van a ser obviamente de índole económico, de índole administrativo, y cada vez hasta penal, eso lo está investigando el Ministerio de Trabajo, hay que decir algo claro. El ente de velar por la instauración de esa normativa a nivel nacional es la Zunafil. Pero, ¿tenemos Zunafil en Cusco? No pues, es una gran falencia. Entonces, ¿cómo pedir que nuestras instancias, nuestras organizaciones, ya sean públicas o privadas, puedan tener al interior de sus empresas la instauración de esta ley, que es una normativa obligatoria para todo tipo de entidad? Pero si no hay un ente que fiscalice, que ayude a que esto se regularice, se instaure en las empresas. Entonces, ahí hay una falta grave también. Hay que decirlo, porque no es solo que del hecho del accidente busquemos culpables y señalemos. Esto es un error político integral. Esto se debe de manejar bajo políticas gubernamentales totales. Ingeniero, ¿los gobiernos locales, los gobiernos regionales, no tienen una dependencia que se encargue también de supervisar este tipo de proyectos para que no ocurran este tipo de accidentes? Claro que sí. Deberían de contar. Por eso digo, quienes, digamos, en el nivel jerárquico, quienes reciben la obligatoriedad de instaurar estas normativas, obviamente van en orden prelativo, ¿no es cierto? El gobierno nacional, pasan a los gobiernos regionales, pasan a los gobiernos locales. Obviamente hay los mecanismos, los ministerios que también hacen su trabajo, ¿no es cierto? Esa responsabilidad, por ejemplo, es compartida. Pero veamos si los municipios cuentan con ese tipo de oficinas. Primero. Segundo, ¿esas oficinas están implementadas con especialistas adecuados? ¿Tienen las capacitaciones adecuadas? Es más, ¿sus trabajadores dentro de estas mismas oficinas administrativas de los gobiernos municipales, locales y regionales lo han implementado al interior? Son preguntas que seguramente debemos de hacernos en forma retrospectiva para que este tipo de accidentes no sean, digamos, como para ahora levantarnos la voz y señalar para encontrar culpables, sino veamos el fondo del asunto. Y el fondo del asunto es bastante complicado. Los accidentes, ingeniero, en realidad son fortuitos, ¿no? Pero la idea es evitarlos, mitigarlos. ¿Qué es lo que falta brindarles para... ¿Qué es lo que falta brindar a las autoridades, funcionarios, quizá personal de estas instituciones para que ellos presten una real importancia a este tipo de problemática? Uno de los principios de la ley es justamente la de la prevención. Se instaura esta ley para que preveamos, evitemos cualquier desastre indeseado. Pero no podemos trabajar ningún tema de prevención si antes no se motiva, no se concientiza a las personas que van a dirigir esta actividad y a los involucrados. Porque esta actividad de prevención, hay que decirlo también, estadísticamente hablando, los accidentes de trabajo, lo dicta la OIT, más ocurren por negligencias del trabajador. Es decir, el trabajador, para ponerse un casco, de repente un arnés, una línea de vida, un overall, guantes o zapatos dieléctricos, que son obligatorios para ciertas actividades, no se pone por la incomodidad. Pero primero, ¿vas a poner o vas a sobreponer la incomodidad a tu seguridad? ¿Vas a hacer prevalecer que el supervisor te obligue o que tú tomes conciencia? Por eso, para mí, este aspecto es más de una cuestión de bases, de cultura. Tiene que estar instaurada desde el colegio. Todos tienen que ya salir del colegio, de las universidades, con este chip de esta ley de seguridad y salud en el trabajo ya puesto e implantado en nosotros mismos. Estamos recién atravesando esta etapa primaria de introducir en todas las organizaciones, pero es un proceso largo. Pero tenemos que ser agresivos con esto. Tienen que haber políticas agresivas, de difusión. Esto, por ejemplo, en universidades, ¿quiénes lo sabe? En realidad, hay bastante por hacer en el tema. Ingeniero, muchas gracias. Nos ha ilustrado muy bien sobre este tema. Y esperemos que las autoridades, funcionarios, tomen en cuenta estas sugerencias que vienen desde el capítulo que usted preside y desde el Colegio de Ingenieros. Bueno, agradecido, Cristian, por la oportunidad. Y nuevamente, invocar a las autoridades. Este tipo de desgracias, lamentablemente, no creo que sea el primero y no va a ser el último. Tenemos que apostar por una prevención, una cultura de prevención. Y tenemos que hacerlo desde las bases, con nuestros chicos, nuestros niños. Tenemos que hacer que esta sociedad incluya dentro de su desarrollo la prevención como un concepto primordial y permanente. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el presidente del capítulo de Ingeniería Industrial, ingeniero Carlos Benavides. Siga con nosotros. Tenemos mucho más que ofrecer en la hora del ingeniero.